¡Seguimos con quién ahora gusta! Bueno, ¿qué le parece? Otro empleado de hotel anhela ser cantante profesional y al cantar, ¿qué le encanta? ¿Correr? Sí, dímelo, dímelo, es el tema que trae ¡Aplaudo para él, dímelo! ¡Apláudele, Adriana! ¡Se va lejos, Adriana, ¿quién la acompaña? ¡Su mamá! La gente anda diciendo por ahí Que tú quisieras hablar de mí Si supieras que te quiero amar Que hasta el cielo te quiero llevar ¡Apláudele, Adriana, ¿sólo por mí? ¡Echo, Adriana, ¿sólo por mí? ¡Apláudele, Adriana, ¿sólo por mí? ¡Está enloqueciendo la pasión! ¡Siempre, dímelo, dímelo! Porque por tu amor estoy muriendo ¡Apláudele, Adriana, ¿sólo por mí? ¡Dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! Y aunque por tu amor estoy muriendo ¡Apláudele, Adriana, ¿sólo por mí? ¡Seguimos con quien ultra! Bueno, vamos a traer un poco de... ¡Sogos con quien ultra! Todos los clasificados Vamos a ver cómo les va a venir Aplaudo para número 2 Número 3 ¡Nueve de los acuerdos!